Hola pepotes, bienvenidos de nuevo a Pokémon Negro. Vamos a continuar la aventura porque en el anterior capítulo, el primero, se lo habíamos hecho el tutorial. Y bueno, hay ganas de avanzar porque yo lo que me quiero es enterar más que nada de la historia de este juego porque no la recuerdo para nada. Así que, dejadme revisar si tengo algo en la mochila porque ni me acuerdo. Tengo 5 Pokéballs. Madre mía, y este giro aquí de música que va rápido. Bueno, vamos adelante. Tampoco me quiero entretener mucho aquí. Muchos Pokémon salvajes escondidos en la hierba alta, así que cuando quieras librar un combate o capturar algún Pokémon, solo tienes que adentrarte en la hierba muy bien. Me parece genial. Fiesta que quiere. Será mejor que te asegures de que los PS de tu equipo Pokémon estén al máximo, no vaya a ser que a mitad de camino se desagoten. Anda, toma esto por si acaso. Qué guay, nos han dado una poción. Esto pinta muy bien. Sí, sí, que ya está. Bueno, vamos para adelante. Muy bonito el S de las hojas ahí avanzando y tal. Y estos dos cansinos que hacen aquí. Rubén, ¿quieres comprar tu número de Pokémon con el de Bell? Tanto ella como yo tenemos dos. Ah, bien, yo tengo uno. Yo tengo uno. ¿Qué te parece, Rubén? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Sí. ¿Pero qué tan solo tienes un Oshawott? Como no capturas ningún Pokémon más, tu Oshawott va a ponerse muy triste, ¿no crees? Si consultas la Pokédes podrás saber el número de Pokémon con los que te has encontrado y el número que has capturado. Bueno, creo que ya es hora de lo así. De que vayamos a Pueblo Terracota, que la profesora Encina nos está esperando. Joder, con las escenas estas. Hombre, la que faltaba. Hola, ¿qué tal estáis todos? Espero que ya hayáis hecho buenas migas con los Pokémon. Ah, profesora. Ahora mismo me encuentro en el centro de Pokémon. Como os dais cuenta, os estaré dando cuenta de que aquí todos los personajes tienen la misma voz. Así que no sé cuándo habla uno y cuándo habla otro. Pero es que no sé poner voces, lo siento. O tengo que estar muy inspirado ese día o cero. Y ya lo dije, no sé ponerle voz a personajes femeninos. Así que lo siento, disculpadme. Bueno, seguimos. Ahora mismo me encuentro en el centro Pokémon de Pueblo Terracota. Daos prisa en venir para acá, que quiero enseñaros todo esto, ¿vale? Centro Pokémon de Pueblo Terracota. Oye, cocina. De acuerdo, aquí os espero. Esto, si os dais cuenta, es un... Yo soy todos los personajes. Porque todos hablan como yo. En fin, yo me voy ya. Pero qué... ¿Por qué se van los dos y se va él solo? No lo entiendo. Oye, ¿a qué cuándo me dan las zapatillas estas de correr? Guau, ya estamos en Pueblo Terracota. Sí, ya he visto ahí a la profesora, pero bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Hala! No sé exactamente qué, pero te ocupo Pokémon y tú tenéis algo en común. Sí, que solo tengo un Pokémon. Un Oshawa. No me jodas que se la guía por aquí. Pues sí, se la guía y mucho, ¿eh? Madre mía, qué chachi. Me parecen esas bajadas de... De Freight. Pero bueno, es lo que te jugaré en un emulador. Y yo no sé qué hago hablando con esta gente y no los leo, así que no me he enterado de lo que han dicho. Y supongo que vosotros tampoco. Pero bueno, lo bueno que esté grabado es que lo podéis parar para verlo. Yo me voy ahí de... Me voy de esa casa que no me ha traído una buena. Sobre todo por ese bajón. Y a ver, ¿qué quiere esta mujer? ¡Hola, Rubén! Recorrer los caminos con Pokémon es el placer de cualquier entrenador. Y hablando de entrenadores, te voy a enseñar el sitio preferido de tu entrenador. Ven conmigo. ¡Guau! Una casa con un techo rojo. Y una Pokéball pintada en la puerta. Yo siento, pero es que me hace gracia estas bajadas. Este es el centro Pokémon, porque ahora me trae un pepinazo e irá a la música más rápido, ya veréis. Solo con estar aquí ya te sientes mejor y todo, ¿verdad? Sí, sí. Déjame que te explique un poco cómo funciona. Madre mía, has tenido la idea de cámara lenta, ¿eh, Bel? ¡Ah, esperadme! El centro Pokémon es un sitio increíble. Mira, aquí ya va a velocidad más rápida. Aquí vuestro equipo Pokémon se recuperará por completo y gratis. El centro Pokémon es un valioso aliado de cualquier entrenador. Rubén, prueba a restaurar a tu equipo Pokémon. No sé ni hablar, ¿eh? ¡Ah, ya está, ya me dejas! Muy buenas, te diera bienvenida al centro Pokémon. Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo. Sí, 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 quiero que... Aunque tú no eres la enfermera Joy que yo conozco, pero sí, gracias. Y no sale el Osea Water en la pantalla. Y recuerdo que sí, ¿no? Gracias por esperar. Tu equipo Pokémon ha recobrado toda su energía. Esperamos volver a verte. Gracias, gracias. Uy, seguimos. Vale, tu equipo Pokémon se ha recuperado. Bien, ahora te voy a explicar cómo funcionan los PCs del centro Pokémon. Como fácil llegas, hablas con ellos y ya está. Este es el PC. Cualquier entrenador puede usarlo. Puedes dejar los Pokémon que llevas. Recoger a aquellos que están almacenados en el PC. Por cierto, cuando llegas 6 Pokémon contigo, todos aquellos Pokémon nuevos criaturas están almacenados automáticamente en el PC. Increíble, ¿verdad? ¡Wow! Y ya, por último, mi PC. Si lo seleccionas, hay una valoración de tu Pokédex. Profesora, en la pantalla pone el PC de alguien, pero ¿quién es alguien? Pues alguien es una persona. Bel, me alegro de que te haya dado cuenta. Muy buena pregunta, pero por ahora no os preocupéis. Alguien es quien creó el sistema de almacenamiento de Pokémon. Seguro que conoceréis a ese alguien más adelante. Yo creo que también. Ahora sigamos. Y sabéis por qué sé que vamos a conocer a ese alguien, porque somos los protas. Esta es la tienda Pokémon. Aquí puedes comprar objetos útiles o vender aquellos que ya no necesites. Estos señores te atenderán siempre con una sonrisa. Bueno, pues ya cuentas con los conocimientos básicos de cualquier buen entrenador Pokémon. Y con esto y un bizcocho me vuelvo a polvo arcilla. Una última cosa. Cuando vayas a la ciudad, ¿crees? Y saber a Oriza, la inventora. Es una vieja amiga mía y seguro que os ayuda en vuestra aventura. Vamos, que sí. Espero que vuestro viaje sea muy, pero que muy fructífero. Gracias, gracias. ¿Qué quería comprar? Ya lo tengo. Una poción como quizás una Pokéball. Sería muy útil. Si Pokéball ya tenemos. Mira, yo me piro de aquí. Porque me quiero ir a capturar un Pokéball. Joder, con los tutoriales. Parece que algo pasa en la plaza. Voy a ver qué pasa. ¿No puedo capturar? ¿En serio? Hola. Rubén, ven un momento. Por aquí. Ojo. Super Dramón, ¿eh? Y no, no es un Digimon. Me llamo Getschis. Getschis, del equipo Plasma. Hoy me gustaría hablarles a todos ustedes sobre la liberación de los Pokémon. ¿Eh? ¿Qué? Tan como yo, más o menos. Nosotros, los humanos, vivimos junto a los Pokémon. Somos compañeros y como tales no necesitamos... No, ¿eh? Nos necesitamos los unos a los otros. Yo creo que esto es lo que opinan muchos de ustedes. ¿Me equivoco? Sin embargo, es esto, ¿verdad? Nosotros, los humanos, hemos estado cegados pensando que era cierto. ¿Nunca se les ha pasado por la cabeza? Los entrenadores hacen lo que quieren con sus pobres Pokémon, dándoles órdenes y sirviéndose de ellos. Pero por muy compañeros que sean, seguro que se sienten utilizados. Nadie lo podría negar, ¿no creen? Pero... ¡Ah! No lo sé. Esa que la ha pasado. Esa ha asustado, ¿eh? Permítanme que prosiga. Los Pokémon, al ser criaturas distintas a los humanos, poseen una naturaleza que no comprendemos bien. Todavía tenemos mucho que aprender sobre estas criaturas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Liberarlos? Pues ya tenemos al listillo el grupo. Eso es, deberíamos liberarlos. Ahí, con exclamaciones, con fuerza, ¿eh? Con potencia, con decisión. Solo entonces, humanos y Pokémon podrán vivir en igualdad de condiciones. Ahora, damas y caballeros, piensen qué es lo que podríamos hacer para que los Pokémon vivan realmente en igualdad. Y con esto, permítanme que acabe. Ha sido un placer poder dirigirme a ustedes hoy. Muchas gracias. Mirad que simétrico todo, ¿eh? Cuidado que se vaya en su... Con su cuadrilla. Para esto, Semana Santa. Es más, mira, los del equipo Plasma, para mí ahora van a ser monaguillos de estos que salen de procesión. Penitentes, van a ser penitentes. Este discurso, no sé lo que debería hacer. ¿Liberar a los Pokémon? ¿Pero qué están diciendo? Mira, y ahora va la música súper rápida y súper happy y todo. El equipo Pokémon estaba diciendo... Ven más despacio, hablas demasiado rápido. ¿Qué dice sobre Pokémon que hablan? Qué barbaridad. Sí, sí. Los Pokémon hablan. Preguntárselo al Team Rocket, que tiene un Miao que habla. Ah, claro. No puedes entenderles, pobrecillos. Mi nombre es N. Me llamo Cheren y aquí está Rubén. Nos han pedido que completemos la Pokédex. Por eso estamos de viaje. Mi objetivo final es convertirme en campeón. Tú cuéntale toda tu vida que este tío no te ha preguntado, pero tú cuéntasela, Cheren. La Pokédex. Para completar lo que es necesario es capturar a los Pokémon en las Pokéball. Yo también soy entrenador, pero no puedo preguntarme si los Pokémon son felices así. A ver, tú eres Rubén, ¿verdad? Mira, pasando totalmente de Cheren. Déjame que escuche un poco más a tu equipo Pokémon. ¿Pero qué hacé? Yo pensaba que me iba a dar la turra y ya, este hombre. Saca a Purloin. Y está a nivel 7. Yo creo que aquí palmamos. Porque ni he entrenado ni he hecho nada. Venga, aplacaje, que si vencemos a esta prendemos, creo que... ¿Qué hijo de puta? Uy, perdón. Como sabe que solo tengo ataque físico, me hace gruñido, ¿no? Más, quiero escuchar la voz de tu equipo Pokémon. Está diciendo que eres un cabrón por hacerme gruñido. Pues eso, que si subimos... A nivel 7 aprendemos pistola de agua. Esto va para largo, ¿eh? Y la música, lo mejor del capítulo, ¿eh? Mira, ahora ya va bien. Dentro de un rato se volverá a colgar. Etcétera, etcétera. Pero la música aquí es de tensión, ¿eh? Entre arañazos y placajes, no sé quién va a ganar. A que me hace un crítico, porque yo como tengo tan buena suerte, veas el vídeo Pokémon Stadium que subí. El último que subí, lo quiero decir. O sea, el capítulo 2. El de electricidad versus agua. Porque si estás viendo esto en 2019, no te creas que es el que esté subiendo por ahora. Bien, hemos subido a nivel 7. Qué sorpresa. He aprendido pistola de agua. Cosa que no sabía. Ah, no. Ahora subimos a nivel 8. Y ya está. Yo pensaba que tenía dos Pokémon. No sabía que los Pokémon pudieran decir todo eso. Para que veas lo que habla mío se agote. Mientras los Pokémon sean encerrados en las Pokéballs, es imposible que puedan llevar una vida plena. Y yo, como buen amigo de los Pokémon, debo cambiar el mundo. Adiós. Mira ahí el perro flauta este. Ve, tío, más raro. Ya ves, ¿eh? Sea mejor que no le hagamos caso. Los entrenadores y los Pokémon nos ayudamos mutuamente. Bueno, pues yo me voy. Quiero luchar cuanto antes contra el líder del gimnasio de Ciudad Crest. Cuantos más combates libres, más fuerte te harás. Así que lo que te convendría hacer es ir de Ciudad en Ciudad y retar a los líderes del gimnasio. Adiós. Bueno, vamos al centro Pokémon. Y como muchos me dan tiempo a capturar un Pokémon. ¿Eh, ya? Joder, aquí en plan chilaute, con la música, entramos despacio. Pero ahora ya viene como el subidón. Yo creo que esta es la cosa que puedo sacar en clave de este capítulo. Es la bajada de FPS del emulador y el encuentro con el perro flauta. Algo así se va a llamar el capítulo. Bueno, a ver si ahora ya puedo avanzar. Y llegar a la salida del pueblo. Madre mía, los viejos aquí. Y capturar un Pokémon. Solo quiero un Pokémon. Yo recuerdo que esto se hacía más grande si hablaba con ello, ¿no? Ahí está. Por cierto, yo... Aquí debería haber un gimnasio, ¿no? En la primera ciudad. Ojo. Que no me vea esta mujer. Vale. ¡Hombre, mamá! Rubén, soy tu madre. ¿Cómo va todo por ahí? Espero que estés haciendo buenas mías con tu equipo Pokémon y que estéis disfrutando del viaje. Uy, tengo cosas que hacer, así que voy a colgar, ¿de acuerdo? Cuídate. Para eso me llamas. Eres peor que el joven Chano. Anda, estás ahí. Rubén, por fin te pillo. Ya has llegado hasta aquí. Menuda sorpresa. Le voy a decir a la profesora Encina que debe estar camino a Ciudad Gresa. Así que aquí tienes. Otro regalito de tu señora madre. Rubén, ahora obedece a tu madre y póntelas. Madre mía, no te ponmide la emoción. Si te ponen las deportivas podrás ir a cualquier sitio constante. A ver, ahora escúchame bien cómo se usan. Ya sé cómo se usan las deportivas. Ya he jugado a más juegos de Pokémon. Las tenía guardaditas desde que te las compré y me las encontré mientras hacía limpieza. Si es que ya lo digo yo siempre. Hay que hacer limpieza más a menudo. Rubén, que no se te olvide que tienes mucha gente que te apoya. ¿Lo sabes verdad? Pues sí. Tanto aquí en la historia del juego como en la vida real. Tienes muchos amigos y por supuesto tienes a tu madre que siempre está pensando en ti. Así que ya sabes. No te preocupes demasiado y disfruta el viaje. Adiós. ¿Allá puedo correr? Toma ya. Aquí las velocidades. Ojo, primer Pokémon al que le podemos poner... No, pues no es feo el pata de este. Pero yo creo que necesito dos Pokémon para ir al gimnasio. Ahora hacerle pistola de agua. No creo que lo mate que está a nivel 4. Perfecto. Bueno, pues vamos a proceder a nuestra primera captura por fin. Después de dos capítulos. Y voy a ir buscando el mote. Vamos a ir buscando el mote. Aunque bueno, el primero le prometí a la persona de la que saqué el layout que le pondría un mote a uno de mis Pokémon. Así que estoy buscando su... Su vídeo. Bueno, más bien su canal. Aquí está. Segundito que ahora lo pongo. Vamos a ir leyendo los datos de Patrat. Y se llama Okun. Macena víveres en unas bolsas en sus mofletes y vigila durante días. Hace señales con la cola a sus compañeros. Bueno, aunque es hembra. Pero bueno, lo siento Okun si estás viendo el vídeo. Okun, te vamos a llamar. Y ahora sí, con esta captura nos vamos a ir al centro Pokémon ya. Bueno, voy a coger esa Poké Ball. Y nos vamos a ir al centro Pokémon de verdad. Venga, yo como siempre chocándome con todo lo que pillo por aquí. Esta zona me gusta porque la música en realidad sí era relajante. Bueno, hoy no os he contado nada. Se me ha dado la cabeza. Se me ha pirado todo por completo. Esto que es la escuela de ritmo. A ver, a ver. Sí, sí, toca. Hasta más animada. ¿Queréis más ritmo? Mirad. La verdad es que la banda sona a este costa bastante bien. No lo voy a negar. Hay canciones muy especiales como la de... La de la Rota 10 o... O el tema este de... De N y de... Emotion, no sé qué. Pero por lo demás, de momento no... No puedo decir nada más del juego porque ya os digo. No me acuerdo casi nada. Y aquí no hay que nada, si no hay N. Pero bueno. Voy a dejar el vídeo por aquí. Tampoco haya sido una cosa y... Especialmente la hostia en verso el vídeo. Porque no hemos hecho nada. No hemos avanzado casi nada. Solo hemos capturado un Pokémon. Bueno, hemos conocido a los malos. A los costaleros estos. Y... Y ya está. Y... Y un grupo de locos que quieren... Quieren liberar a los Pokémon. Pero que si yo mal no recuerdo. No van a la fábrica de las Pokémon a destruirlas. Y... Y el cambio en Pokémon X6, sí. No... No tiene sentido. Pero bueno. Vamos a grabar la partida. No sé si entrenaré. Porque... Para cuando llegue al... Al gimnasio a lo mejor ya tengo un nivel suficiente. También jugaré de día. Porque mirad que hora es. Son las 11 y 13 de la noche. Y... Por lo menos para que me salgan otros Pokémon en la ruta. Porque si solo me van a salir para atrás. Pues no vais a ser todos para atrás. Ah bueno. Podría ser... Para atrás primero y para atrás segundo. Pero no es el plan. Así que nada. Voy a esperar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que ya sabéis que... Los que comentéis tendréis mote. Y... Poquito más. Comentadme... Que esperáis de esta serie. Si os gusta. Si no os gusta. Eh... Bueno no. Es más. Si habéis llegado hasta aquí. Os voy a hacer una pregunta. Eh... No es que tenga que ver con el capítulo. Pero a partir de ahora. Pues antes de acabar los vídeos. Os voy a hacer una pregunta. Para que me la contestéis en comentarios. Supongo que... Por lo menos una respuesta tendré a esto. Y es... Venga. Me la voy a jugar. No. Ya en serio. Lo de la pregunta al final de cada vídeo. Si va a ser verdad. Y... Es la siguiente. Eh... Como los acabamos de conocer. Es... Eh... El equipo plasma. Y sabéis que en la saga de Pokémon hay... Bastante grupos de villanos. Eh... Sería que soy más de... Del Team Rocket por nostalgia. Pero estaría mintiendo. Me gusta muchísimo más. Dios. Por una tontería muy grande. El equipo magma o aqua. Simplemente por la música de batalla. Aunque he de decir que la del Team Rocket está muy bien. Pero ya os digo. Cuando me di cuenta de... Joder que pena. Tener que terminar con los planes de los malos. Porque no voy a escuchar. Esta música. Me pasó con Pokémon Rubi Zafiro. Luchando contra... Los malos. Contra el equipo aqua. Y contra el equipo magma. Así que... Esa es mi respuesta. No sé si coincidirá con vosotros. Pero bueno, era dejar así. Despido el vídeo. Nos vemos en las siguientes entregas. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Que os hayáis buenos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós pepotes. Chau. ¡Suscríbete al canal! Chau. 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 ¡Suscríbete!